Muy buena gente, en este vídeo os voy a enseñar para los que estéis jugando Hogwarts Legacy en PC y estéis utilizando Nvidia, la tarjeta gráfica de Nvidia que es lo que tenéis que hacer para conseguir mejorar muchísimo el rendimiento de vuestro juego y pasar de calidad prácticamente media que es lo que estaba jugando yo a poder jugar en Ultra todo esto va a depender de la tarjeta gráfica que tengáis cada uno para ello simplemente vamos a tener que descargar de la página oficial de Nvidia los drivers, bueno actualizamos mejor dicho el controlador de vuestra tarjeta de Nvidia y lo único que tenéis que buscar es qué tarjeta gráfica estáis utilizando y descargar el controlador Game Ready le dais a iniciar búsqueda enseguida encontrará el controlador necesario que tenéis que descargar y en este caso sería el controlador de la versión 528.49 le dais al enlace, yo ya lo tengo descargado pero vamos le dais al enlace, lo descargáis, seguís todos los pasos y tan solo tenéis que reiniciar después el ordenador esto es a lo mejor un paso que tal vez no sea necesario pero os recomiendo que lo reiniciéis y una vez que arranquéis el juego podréis ver ya cómo va perfectamente en mejor calidad para aquellos que no sepáis qué tarjeta gráfica tenéis lo podéis ver en el propio juego, es decir en ajustes podéis llegar aquí abajo donde pone seleccionar GPU en las opciones de visualización y vendrá el nombre de vuestra tarjeta gráfica es posible que tengáis dos si viene alguna integrada y estoy jugando con un portátil como en mi caso yo en este caso tengo la NVIDIA GeForce RTX 3060 y en su momento cuando lo tenía configurado por defecto me venía en calidad media y ahora es capaz de correrlo en ultra es importante también que tengáis el NVIDIA DLSS si lo tenéis porque hay algunas tarjetas gráficas que no lo tienen disponible pero en caso de que lo tengáis que esté puesto en calidad por defecto se os va a poner así yo no tocaría mucho más como mucho, esto sí que es verdad que creo que resulte importante la sincronización vertical desactivada y por lo demás yo creo que ya es a gusto podéis ir testeando un poco pero prácticamente con esto vais a notar muchísima diferencia a la hora de jugar y como podéis ver yo esto que lo tengo en ultra es por defecto es ha pasado de estar predeterminado en media a todo ultra y también recomiendo que esté todo esto desactivado además viene por defecto desactivado así que no os preocupéis podéis comprobar incluso si tenéis el NVIDIA Experience como lo recomienda al optimizar el propio ordenador del juego recomienda todo esto espero que os haya servido de ayuda ponedme en los comentarios si os ha resultado útil si tienes algún problema y vamos solucionándolo entre todos por cierto una cosita más que se me olvidaba es muy probable o por lo menos así me ha pasado a mí que una vez hagáis estos pasos cuando vayáis a iniciar el juego de nuevo por primera vez tarde un poquito más de lo normal en arrancar eso diría que es normal y que simplemente está haciendo internamente diferentes configuraciones pero para mí que solo ocurre la primera vez y después no habrá ningún problema lo dicho a disfrutar del juego